Música Sí, gracias a Dios venía peleando por esta carrera hace años. Ya había ganado en 2014 jugando a los posteños, pero es siempre lindo poder ganar un clásico de repostosa de Rocha. Y nada, muy contento, agradecido y felicito a todo el equipo por el trabajo. Una cuenta saldada porque el año pasado te quedaste con la espina, ¿no? Sí, la verdad que el año pasado por ahí lo ponía el caballo muy cerca. Pero bueno, supongo que se iba aprendiendo con los años, y después de ese año nos tocó y disfrutaba. La última carrera que corrió te sirvió para darle corrida para hoy, ¿no? Sí, la verdad que sí, el caballo andaba muy bien y demostró, y después de hoy nos tocó ganar el Rocha, que era lo positivo que teníamos nosotros. Bueno, ahora festejada, ¿no, Francisco? Que sea unos minutos, nada más. Por supuesto, sí, que mañana sí, pues hay que disfrutar y mañana seguir trabajando en mi cuenta, que es el tuve, el trabajo. He tenido el placer de trazar los planos de esta capital con características innovadoras. La ciudad de La Plata queda con un legado arquitectónico majestuoso, con un gran número de monumentos, edificios públicos y particulares. Quisiera expresarte mi orgullo al ver lo que has logrado. Qué afortunado haber podido cumplir este sueño al que tanto tiempo y esfuerzo has dedicado. Hoy, materializado en esta bellísima ciudad de La Plata. Bueno, este aniversario de nuestra ciudad es un aniversario muy particular, a la distancia, pero más juntos que nunca. Y es por eso que hoy quiero agradecerles a todos ustedes por el compromiso, por la responsabilidad que asumimos, pero sobre todo que la mejor manera de salir adelante es unidos y tirando todos para el mismo lado. Por eso, cuando todo esto pase, quedémonos con estos valores, que son los que nos van a seguir permitiendo construir la ciudad que siempre hemos soñado. Les mando un beso enorme y ojalá que el año que viene podamos volver a abrazarnos en la Plaza Moreno. ¡Feliz cumple Ciudad de La Plata! Permiso, señor Intendente. Oficial asumente Ricardo Alberto Burati, numerario del Corpo de Infantería, se presenta a la agrupación 19 de noviembre sin novedad. Gracias, mi amable. Feliz aniversario. 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 Hay muchos alacranes o escorpiones que son sinónimos en esa zona. Tenemos registrado que tenemos un foco muy fuerte ahí, otro foco muy fuerte en el centro de la ciudad, a la altura de uno, en la zona del bosque, que después llega hasta la zona céntrica. Y las medidas que pedimos de prevención es que primero los escorpiones están instalados en el lugar, o sea, no los vamos a poder sacar y lo que sugerimos es que no vayan tras la fumigación, sino que lo que hay que hacer es intentar poner burletes en las puertas para que no ingresen a las casas o poner mosquiteros en las ventanas para que no ingresen en las habitaciones, o poner rejilla mosquitera en las cloacas, porque es otro camino por donde vuelven, por las rejillas de los inodoros, de las piletas, de los baños, de las aguas pluviales. Entonces, las medidas son más de prevención. Ya seguramente esta semana vamos a tener los primeros graduados que en lugar de tener su diploma físico, van a tener un diploma digital, que, bueno, es un diploma que tiene los mismos efectos que el antiguo diploma de cartón, que seguramente vos tenés colgado en algún lugar, pero que, bueno, que es un PDF, que tiene, bueno, algunas características que hacen que sea inviolable, o por lo menos que si se modifica eso, en realidad destruye las firmas digitales y entonces no se puede hacer de manera inadvertida. Y si vos crees, lo imprimís y lo colgás en un cuadrito de tu casa, igual que tenés tu diploma físico. Pero ahora en lugar de tener que hacer un trámite personal para poder recibirlo, lo vas a poder descargar de un repositorio en el momento que se finalice la legalización por parte del Ministerio. La plata ya dio para hablar desde el mismo día que fue colocada la piedra fundamental. Fijate que un par de días después de la fundación, las crónicas de la época retrataban lo que fue aquella jornada, un 19 de noviembre de 1882, con bastante calor, como está siendo en el día de hoy, pero que al parecer eso provocó, por ejemplo, que se les echara a perder la comida, ¿no? Porque se había dispuesto un montón de medias reces que se iban a traer para hacer asadas en todo lo que es ahora venía 51, pero bueno, por el calor esto no pudo ser y encima, para colmo, se estuvieron cortos con el agua, había muy poca agua para la gente que tenía calor, tenía sed y lo único que podía comer, dicen, era queso, salames, no, así, algunas cositas muy saladas. Entonces, bueno, fue un tema que la gente lo pasó bastante mal y ahí empezaron todas las primeras historias porque el mismo día de la fundación de La Plata surge la famosa maldición de los gobernadores, o por lo menos el mito. Hay que tener en cuenta que esta fue una ciudad que fue construida en cuatro años, lo cual para la época del país, la década de 1880, fue todo una sensación y una muestra de avanzada, crear una ciudad en tan poco tiempo con detalles como la electricidad que la tuvimos antes que en la capital federal, por ende el tranvía eléctrico más tarde. directamente el día de la fundación se hizo una reunión en una gran casilla que fue, digamos, el primer edificio de la ciudad y fue iluminada con luz eléctrica. Parece mentira, ¿no? Estamos hablando del 19 de noviembre de 1882. Empezamos a trabajar, veníamos con un impulso bárbaro para arrancarlo en la prepandemia, pero bueno, después nos generó un freno importante y este lunes se decidió en comisión directiva a través de un fideicomiso impulsado por Jorge Reina y su familia, que son los aportantes principales de ese fideicomiso, encarar la obra. Una obra que ya la teníamos presupuestada, la teníamos desarrollada, la teníamos ya toda evaluada. Quedaba nada más que conseguir resolver el tema financiero para poder iniciar la obra. La obra va a ser, mirando desde el campo de juego hacia la platea H, 18 metros hacia la izquierda, que es el equivalente a tres módulos, serían aproximadamente mil plateas en la parte baja, más las que se generan en planta alta, más seis palcos y ascensores para la gente que tenga problemas de movilidad, para poder subir. 913 personas estamos atendiendo en el barrio todo lo que es Villa Elvira y bueno, con cinco lugares de expendio para poder que llegue la comida a todos, porque lo que no podemos hacer es que todo el mundo llegue acá al sitio, a nuestro merendero. Yo estoy en 84 y 116 y la mayoría viene de 614, de 122 a 125, sobre la franja del final de Villa Elvira. Empecé a pensar, de empezar a ver que la gente que iba viniendo, empecé a charlar y empezar a encontrar personas que se animen a darme una mano, a entrar a dar la comida, en lo que es en distintos puntos, para que todos no tengan que venir. Entonces lo he encontrado y por medio de Cruz Roja Argentina, Fili en la Plata, ellos me colaboran con la logística para llevar el material para que ellos puedan comer la comida, las ollas, fideos, las verduras, el pan. ¡Gracias!